Gracias por estar con nosotros, este es un noticiero digital seguridad, les saluda Patricia Meléndez. Hoy es 27 de marzo y estas son las noticias más relevantes de estos últimos 15 días. El Cantón de Mora celebró con bailes y música el segundo Festival Comunitario por la Paz. Como ejemplo de organización comunal en materia de seguridad ciudadana, fue que los vecinos del Cantón de Mora organizaron junto a los oficiales de la Fuerza Pública de San José el segundo Festival Comunitario por la Paz Mora 2012, el cual dedicaron al excombatiente del 48, comandante Héctor Miranda Calderón. El acto tuvo lugar en el Parque Central de Ciudad Colón. Ahí, los efectivos policiales y los ciudadanos festejaron con música, bailes, danza, pintacaritas y mensajes preventivos. Iván Dumani, director de programas preventivos, instó a los ciudadanos de todo el país a que se organizen y acudan a la delegación policial de sus zonas o bien llamen al 800 vecinos, 800-832-4667 y ahí se les informará del proceso para integrar un comité organizado de seguridad. Cualquier comunidad que tenga interés en organizarse puede llamar a la delegación policial o presentarse. En cada delegación policial tenemos un encargado de seguridad comunitaria y de programas preventivos que puede atenderles o bien llamar a los 800 vecinos y ahí le vamos a atender. Un puente colgante sobre el río Genio en la isla del Coco es también una de las atracciones en dicho parque. Este puente fue construido con puros artes de pesca, podemos ver aquí las boyas, la línea, este puente se ocupaba acá, es de mucha ayuda para el personal acá para cruzar este río Genio, entonces un voluntario fue el que lo construyó y es hecho de puras actividades. Un puente colgante que se construyó hace más de siete años está presente en el Parque Nacional Isla del Coco. El puente colgante fue construido con desechos de los materiales de pesca ilegal que los barcos pesqueros dejan abandonados al verse sorprendidos por guardacostas y funcionarios del Minaet cuando están dentro de las dos semillas protegidas del mar patrimonial. Estos materiales de pesca comprenden redes, anzuelos, los cuales son utilizados para la pesca del tiburón, el atún y además de boyas, algunas de considerable precio. Dicho puente es utilizado para cruzar el río Genio, el cual en verano es factible el paso por su caudal. Allí se localizan las plantas de energía eléctrica, pero en los meses de invierno el río aumenta de forma peligrosa y hace imposible el cruce por sus aguas. Es por este motivo que un voluntario hace más de siete años y de origen suizo decidió tomar los materiales y construir este puente colgante. Dicho puente tiene una capacidad para el tránsito de cuatro personas a la vez y se ha convertido en uno de los lugares a conocer cuando se llega a este parque nacional. En un viaje a la isla del Coco, el Servicio Nacional de Guardacostas utilizó con éxito la embarcación Unidos por Natura, donada por Marviva. En días pasados, el Servicio Nacional de Guardacostas utilizó con éxito la nueva embarcación SNG 50-1, conocida como Unidos Pro Natura, la cual fue donada por Marviva días atrás, esto con el propósito de que se patrulle en las dos semillas protegidas del Parque Nacional Isla del Coco. Con dicha embarcación se pretende controlar la pesca ilegal como también la recuperación de las artes de pesca, es decir, redes, bollas, cuerda y anzuelos utilizados para la pesca, el tiburón y el atún que los pescadores dejan en su huida al ver a las autoridades. Con esta embarcación se incrementa la presencia de más naves de guardacostas en los mares, así ayuda a verificar los permisos de pesca y los documentos de la tripulación que integran estos barcos pesqueros. Además, velan por la riqueza natural del Parque Nacional y en colaboración con funcionarios del Minahed, integran la tripulación en las naves. La embarcación es apta para 10 personas, viaja a una velocidad de 8 a 9 nudos y es apta para que su tripulación trabaje confortablemente. Cuenta con aire acondicionado, cocina, baño y dormitorios para poder soportar las extenuantes horas de navegación desde el puerto de Punta Arenas hasta la Isla del Coco. La Policía de Control de Drogas decomisó 290 kilos de cocaína a un nicaragüense. Los agentes de la Policía de Control de Drogas detuvieron a un nicaragüense, quien pretendía salir del país con 290 paquetes cargados de cocaína. El detenido de apellido Hernández y de 43 años llevaba dentro de un camión pequeño los paquetes con cocaína. Él fue interceptado en el puesto fronterizo de Peñas Blancas y la droga iba oculta en el techo del cajón del camión. El camión de carga liviana, el mismo había sido alterado en la estructura de cabina y ahí se colocan 290 paquetes superando en total los 300 kilos de cocaína. La misma ya está en proceso de traslado a esta base aérea. Las autoridades le decomisaron 200 dólares, 540 córdobas y 18 mil colones. Además a esta persona se le incauta 200 dólares en manero efectivo, 540 córdobas y 18 mil colones. La Fuerza Pública de San Parados detuvo a dos supuestos asaltantes de clientes bancarios. Oficiales de la Fuerza Pública capturaron a dos sujetos que figuraban ser los principales sospechosos de haber asaltado a dos personas cuando salían de una entidad bancaria con 2 millones y medio de colones, cuando abordaban un taxi porteador ubicado en las cercanías a la Plaza de Gabrilias en Desamparados. Los sospechosos responden a los apellidos Arce Ugalde y Delgado Calderón. La Fuerza Pública de Desamparados les decomisó el dinero aparentemente robado, así como un teléfono celular propiedad de uno de los afectados y dos armas, una de fuego y otra eléctrica. Los ofendidos, los cuales en el momento de que son víctimas del asalto, nos dan las características de los posibles sospechosos, a lo cual iniciamos un cierre y un patrullaje en las inmediaciones, logrando ubicar a dos de ellos cerca de la calle principal de Gravilias, cuando estaban abordando en ese momento un vehículo tipo porteador. Los logramos interceptar, los investigamos y son reconocidos por los ofendidos de que habían sido los partícipes en la actividad del asalto una vez que ellos habían salido de la entidad bancaria. En tan solo cuatro días, las autoridades antidrogas decomisaron cerca de una tonelada de cocaína. El Ministerio de Seguridad Pública informó este domingo 25 de marzo el segundo gran decomiso de droga en lo que va de la semana. Se trata de 595 kilos de cocaína decomisados en el sector fronterizo de Peñas Blancas en horas de la tarde de este domingo. La droga fue detectada en el piso de un furgón matrícula TT054BMV de origen guatemalteco cuando pretendía dirigirse hacia Nicaragua. El sospechoso de nacionalidad guatemalteca responde a los apellidos Ordóñez Castellón, de 37 años de edad. La PCD confirmó que aparte de la droga, también el hombre portaba 1.690 dólares americanos y 22 quexales. El pasado miércoles, las autoridades antidrogas decomisaron 290 kilos de cocaína a un nicaragüense de apellidos Hernández. La droga era transportada en un camión pequeño e iba oculta en el techo del cajón. Este es el segundo decomiso en cuestión de cuatro días que realiza la Policía de Control de Drogas en este sector, lo que da un total de casi 900 kilos de cocaína decomisadas. Y ya todo está listo en materia de seguridad para el inicio de Semana Santa. Por tierra, mar o aire, el Ministerio de Seguridad Pública empleará todos sus recursos humanos y materiales para velar por el orden público y garantizar la seguridad de la ciudadanía durante las vacaciones en Semana Santa. Es por ello que se intensificarán patrullajes en los sitios de mayor aglomeración de personas, tales como paradas de autobuses, centros turísticos, especialmente montañas, parques y playas, esto sin descuidar las zonas residenciales y centros comerciales. Durante los operativos estarán participando 3.861 efectivos, pertenecientes a las 12 direcciones regionales de la Fuerza Pública. Además contará con el apoyo especial del Servicio Nacional de Guardacostas, así como por aire con el Servicio de Vigilancia Aérea. Pero tendrán también en su disposición a las unidades especializadas como la Policía Turística, la Unidad Canina y la Unidad de Intervención Policial. Dentro de este recurso de efectivos policiales, también seis aviones están listos para cubrir emergencias, en caso de que se necesite algún traslado de vuelo a ambulancia. Mientras que Guardacostas dispondrá de 10 embarcaciones, entre las que se encuentran patrulleras de gran tamaño y lanchas rápidas. Este martes 27 de marzo la Fuerza Pública sorprendió a los delincuentes con el operativo Amanecer Seguro. En una operación denominada Amanecer Seguro, los oficiales de la Fuerza Pública de San José y del Grupo de Apoyo Operacional GAO de esa misma provincia detuvieron a 12 personas, de las cuales destaca una con orden de presentación y siete con capturas penales por la Comisión de Diversos Delitos. El operativo llevó también a los oficiales de la Fuerza Pública a decomisar 8 dosis de cocaína, 38 dosis de marihuana y 137 dosis de crack. Los agentes policiales recuperaron un vehículo que había sido robado a su dueño mediante el método de bajonazo en Cartago. En este caso se aprendió al presunto responsable que fue identificado como de apellido Piedra y quien conducía el automotor sustraído. Entre los sujetos destenidos y quienes tenían orden de captura en contra se encuentran Navarro Morales y Sánchez Cortés por hurto simple, Quezada Madrigal por conducción temeraria, Alvarado Porras por desobediencia, así como Murillo Aguilar y Cruz Acuña por robo agravado. Asimismo, una mujer cayó en manos de la policía, esta de apellido Ramírez Cerdas, quien contaba con captura por robo simple y también un sujeto con orden de presentación por estafa. Hemos venido haciendo un análisis criminal que nos ha logrado determinar que hay un comportamiento delictivo importante en horas de la madrugada. En ese sentido hemos desarrollado una serie de acciones operativas dentro del concepto de amanecer seguro, entre ellas la ubicación de controles de carretera, la realización de, en este caso, visitas y monitoreos sobre las paradas de buses, que es donde se ha detectado principalmente el problema de asalto a peatón. Y bueno, justamente en el desarrollo de esa estrategia, al día de hoy hemos logrado obtener resultados importantes. Esto ha sido lo más relevante en esta edición. Los esperamos la próxima semana con más detalles de la labor del Ministerio de Seguridad Pública. Si desea continuar informado, visítenos en nuestra página de Facebook, Ministerio de Seguridad Pública CR, o en nuestra cuenta en Twitter. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!